Gracias por continuar con nosotros, 48 horas después de haberse posesionado como nueva alcalde de Villa del Rosario, Carlos Julio Socha, hoy en el despacho de mandatario volvió a aparecer Eugenio Rangel, el mandatario saliente, todo por cuenta de una decisión judicial, por lo cual los expertos opinan que nada podrá impedir que Socha vuelva a ocupar la silla del alcalde de los rosarienses. La tensión crece en Villa del Rosario y todo por cuenta de la pelea jurídica entre el exalcalde de este municipio, Eugenio Rangel, y el nuevo mandatario, Carlos Julio Socha, pues en las últimas horas se conoció este fallo de un juzgado de los patios donde se obliga a suspender el acto de posesión de Socha como mandatario de los rosarienses. Me suspende temporalmente la posesión mía como alcalde porque no aporte la credencial. Esto no es un requisito, la norma dice que usted tiene hasta 15 días para poder sustanar cualquier documento que le falte cuando uno se posiciona en cualquier cargo. Esta actuación provocó que hoy Rangel ingresara nuevamente al despacho como alcalde, ocasionando un verdadero revolcón al interior del Palacio Municipal. Tengo un llamado a los organismos de control a nivel nacional que vengan y me colaboren acá en Villa Rosario lo que está pasando porque ni el empame me lo están dejando hacer. Quiero decirle que ya lo denuncié penalmente hoy acá en la fiscalía porque el tipo, el tipo entró fue a delinquir porque me estaba usurpando las funciones mías y ahí están las evidencias, los videos, las fotos. Los ciudadanos ya no saben qué hacer, pues piden que se pueda resolver esta disputa lo más pronto posible. Pues que deberían de solucionar eso lo más pronto posible porque el pueblo es el que está sufriendo, que Dios les dé sabiduría. Una cosa que ellos entre ellos mismos tienen que sentarse y dialogar a lo que está llegando el pueblo. Pues de verdad que yo digo que eso es una sinvergüenzura. ¿Cómo van a que uno monta fotos un día, otro monta fotos otro día? Eso es tener al pueblo por el piso. Esto ha obligado a que todos en Villa del Rosario se pregunten cuándo se pondrá fin a esta situación y el nuevo alcalde arranque a gobernar. Gracias. Gracias.